Hola que tal amigos como estan, quiero empezar este video por presentarme, mi nombre es Jorge y mi canal se llama Trucking con Coque Soy nuevo en esto, primer video posiblemente, vivo en el area de Dallas, Texas y pues trabajo para FedEx La razon por la que digo FedEx entre comillas es porque en realidad no trabajamos para FedEx Somos contratistas y por ende trabajamos para un contratista Las trailas son de FedEx, usamos uniformes de FedEx pero no trabajamos para FedEx Pues nada estoy en el area de Dallas, Texas y voy a empezar una serie de videos acerca de los camiones, la manejada Y pues nada espero que me apoyen, gracias por mirar este video de antemano Déjenme un like, vienen mas videos seguidos despues de este y espero que poder aportar algo no Ya hay muchos canales de estos y cada quien aporta algo diferente, yo he aprendido bastante de ellos Tengo un año haciendo esto y soy un principiante, no me considero experimentado para nada Soy un principiante y sigo aprendiendo cada dia y es lo bonito de mirar a otros colegas Entonces se aprende, creanme que se aprende, voy a darles tips Si tienen alguna pregunta de como sacar su licencia con mucho gusto pueden dejar un comentario Pueden contactarme y yo puedo decirles como sacar la mia y la forma pues mas facil o no facil pero si hay maneras de poder sacar una licencia Si quieren trabajar donde trabajo yo tambien hay posibilidad Entonces pues nada, te mando gracias y ahi estamos, nos vemos pronto, bye Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.